amigos bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos pues como saben hace unos días entre entrevisté a gris que por aquí anda por cierto la gris hola 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 ah bueno ahí está anda va fondeada porque le di de probar sopa de mariscos y andan hules pero no voy a desaprovechar el camino de valladí ángeles hacia la ciudad de tabucigalpa para hacerle una pequeña entrevista por cierto bienvenido alejandro bienvenida mariel este el extranjero viene del poder del amor el poder de el poder de el poder de ir a un país increíble obviamente extraño en totalidad qué tal la experiencia para los dos partamos de ahí bueno de mi parte eso fue y nunca había ido nunca había ido por allá es totalmente diferente a lo que yo conozco empezando el idioma que va a ir nada complicada no es tipo el inglés que uno medio medio entiende el italiano no sé palabritas no el turba terrible terrible una cosa pero de verdad que ha sido súper enriquecedor conocer otra cultura todo su comida no ha sido como mi favorita tampoco pero no la verdad que súper contenta con toda la experiencia a huevos y vos bien en realidad se vive ya todos los días la incertidumbre y cuando ya te empezás más o menos a acostumbrar al ya por el final del reality pop ya volvés a la realidad entonces ahí empieza el nuevo reality y empieza la incertidumbre que es complicado porque o sea yo creo que cuando yo de mi parte cuando yo fui al programa si en la cabeza se me pasó algo de amor pero nunca en realidad pensé en encontrar a alguien y nunca me había planteado estas preguntas porque en realidad no 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 era como mi meta encontrar a ver si sale algo pues porque yo viéndolo de fuera diría no eso es mentira toda esa vaina es con libreto que se dio una vaina así pero no no fue nada así me encontré tuve la suerte y la bendición de encontrarme como alejandro y ahora aunque ya estamos afuera que hacemos porque no estuvimos en ese programa siendo novios por ser novios sino como un plan de vida o sea como que es nuestra vida en realidad entonces ahora toca plantear él está acá es la primera vez que nos vamos a separar cuando le toque irse para paraguay y son preguntas que hay que plantearse que vamos a hacer donde vamos a vivir que o sea no vamos a estar lejos yo no pretendo estar separado yo no sé alejandro pero yo no pretendo estar separado mucho tiempo ahora tengo una pregunta retrocediendo un poco el cassette quienes eran antes de ser parte del poder del amor empecemos por yo yo trabajo de comunicación hace como 12 años más o menos en radio en televisión en televisión en canal 11 que fue mi primera casa tuve la oportunidad de trabajar en radio y posteriormente con esto las redes sociales también uno se queda como creadora de contenido imagen de marca animando eventos que es lo que me gusta en realidad como host animar eventos conciertos todo eso y nada se me dio la oportunidad de un momento a otro no estaba fíjate en una casa televisora no estaba en un proyecto en sí está en redes sociales que ahora se maneja mucho en esto del mercadeo como imagen de marca y campañas de marca grandes que he tenido la oportunidad de trabajar pero estaba básicamente en eso y fíjate que yo era algo que no tenía nada que ver con la televisión yo era brand manager de una cadena gastronómica yo ejecutaba la acción comercial mensual de 10 locales de pizza y 3 de pasta y no estaba nada no tenía experiencia en cuanto a nada como fuiste a dar como fuiste a dar brother a un casting y aún más extraño como rayos terminaste en turquía a veces la vida le tiene preparada preparadas sorpresas a uno que no sabe ni por dónde están a venir es cierto fíjate que yo había postulado a hacer una maestría en alemania ese era mi plan son mercadólogo marketing así mismo y mi plan era iniciar en octubre si es que la maestría si es que me aceptaban en esa universidad en octubre ya que iniciar en alemania y fíjate que me terminaron aceptando pero enviaron la carta de aprobación cuando yo estaba en turquía chicos acá tengo algo mejor ya no quiero estudiar no pero en realidad todo comenzó porque un día unos estudiantes nos habían contactado por redes sociales a nosotros a la empresa y nos dijeron chicos regálenos por favor pizza y nosotros lo usamos en nuestra en un proyecto que tenemos y nosotros nos vamos a etiquetar en redes nosotros dijimos mira y qué carreras son y somos del grupo audiovisual y le dijimos ok será que ustedes hagan fotos también y me dijeron sí ok sáquenos ustedes unas fotos de nuestro producto y nosotros le damos pizza real correcto entonces quedamos en eso coordiné con su jefa digamos de producción y resulta que su jefa de producción trabajaba en el canal que me terminó mandando acá y me dijo y durante la producción me dijo después hacer una pregunta y también va a retar porque la producción se está prolongando porque yo le dije en cinco productos nada más y están siendo ocho productos o algo así pero no resulta me dijo te quiero ir a tu guía yo como hace pero jamás lo tomé en serio jamás y después me dijo es un reality estamos buscando alguien más o menos de tu perfil para que pueda ir y es algo más o menos como jersey short me dijo en ese momento escucha pero qué diferencia para el jersey short y vos como locura no y yo a jersey short le tenía como muchos excesos una vida muy loca y me asustó un poco y dije no jamás voy a mandar mi currículum o mi lo que sea mi aplicación y ya me dijo bueno tomate paso el link y envía un vídeo si es que te gusta y esa noche agarré y dije que pierdo mandando agarré lo mandé y el vídeo que existe en el vídeo hola qué tal mi nombre es alejandro rey tengo 28 años me gusta armar rompecabezas y en mi tiempo libre leo libro en serio o sea funcionó hoy me gusta leer lo que dice el champú mientras voy al baño lo que es para vos caso ni aunque te quites y lo que no es para unión que te pongas ahora recuerdo en la noche en la madrugada donde mandé mi aplicación porque yo trabaja intensamente durante el día y a la noche mandé mi aplicación a la universidad y pues dije bueno directo después de haber mandado a la universidad dije ok voy a mandar también al canal esta aplicación la de turquía que sea lo que dios quiera ahora tu trabajo lo dejaste renunciaste lo deje en el primer momento cuando les avisé que venía para acá hacer un reality que como así el no y si me decían y seguro que no te quieren adaptar ok mandarnos a este número la clave va a ser Así vamos a saber que estás en peligro ¡Ya te pega el aeropuerto! Te juro, pensaban que me iban a raptar No, a mí también, ¿sabes? Muchos dijimos eso en el programa O sea, no en el programa, pero entre nosotros decíamos que pensábamos Se miraba muy perfecto No, no, es que uno dice Turquía Desde el otro lado del mundo, Turquía Más de las mujeres, plata de blanco Sí, como que te daba miedo Encima fue de un día para otro Me confirmaron de forma muy rápida Y me dijeron, bueno, viajar la semana que viene Y era así, wow Y vos como, ok Yo ni maletas tenía, nada, nada Entonces, de ahí empezó la corrida Y conseguir todas las cosas que se necesitaban Y bueno, salió, salió bien Desde el primer día que llegamos Fue así como que, wow, ¿dónde estoy? No puedo creer todavía que estoy acá Y bueno, salía lo que salga Y salió bien la cosa, mira Qué bueno, ahora, tu perspectiva Mientras iban en el avión, los dos ¿Cuál era su perspectiva? O sea, iban con el propósito de ganar plata De realmente encontrar el amor De un esbato Bueno, o de decir Bueno, una experiencia de gratis No la voy a disfrutar Y que sea lo que Dios quiera En mi caso en particular Yo tuve, cuando iba en camino Bueno, en realidad Cuando a mí me dijeron lo del casting Yo estaba en esa etapa de mi vida En que yo dije Quiero hacer algo diferente Y salir de mi zona de confort O sea, creo que me agarró el momento justo Bueno, siempre he dicho Que es parte del plan de Dios Porque ha sido todo justo Y en otra etapa de mi vida Jamás hubiese aceptado ir a eso Nunca O sea, ni siquiera lo hubiese pensado Y fue un momento en mi vida Que yo estaba tan relajada Me sentía tan llena Tan completa Tan en paz Que dije Quiero hacer algo diferente Quiero salir de mi zona de confort Se me presentó Un día para otro Fuimos listos Fue en el avión Yo perdí dos veces el vuelo La primera vez en Panamá No alcancé a hacer la conexión Y la segunda vez Al día siguiente Y era una señal No, que voy para oír Y al día siguiente Hubo un problema con el avión Y nos volvimos a quedar O sea, dos veces perdí el avión Y yo iba Si te soy sincera En mi cabeza Vuelvo y repito Era Haz algo del amor A ver Yo no creía que iba a encontrar a nadie La verdad Nunca se me pasó por la mente Yo dije Estambul no conozco Era la idea pues De vivir la experiencia Más que todo Más que encontrar algo Ganar dinero Uy, lo del premio O ganar Estaba muy lejos Muy lejano O sea, para nada Ni un poquito Era más la experiencia en sí Y decir Turquía Y a eso le ponen la palabra amor Entonces se escuchaba como que Tentador Yo dije Bueno, vamos a ver Qué puede pasar Muy bien Y llegaron Y se encontraron Con lo que esperaban O con qué se encontraron ¿Qué fue lo primero Con lo que se encontraron? Oh, en Turquía Con la comida extraña Fue simpático La primera noche En que yo llegué Fui el penúltimo Al llegar yo Ya estaba la mayoría De los chicos Y llegué una noche En que todos estaban reunidos En un salón En realidad En el cuarto De uno de ellos Y con la chica de producción Se fue a tocar A la puerta de ellos Y ellos miraron Y era la chica de producción Abrieron así Todos tímidos Y yo no dije Ni una palabra Al principio Entonces pensaron Que yo también Era un turco Por mi barra Entonces que era Mucha más larga Yo era uno de los pocos Que tenía barra más larga En ese entonces Y nada Fue muy simpático Pero los chicos Súper bien Me trataron desde un principio Bastante bien Nos llevamos muy bien Y bueno En realidad Con lo primero Que me encontré Fue con Andrés El bigotón El que terminó Haciendo mi roomie Y que lo aprecié bastante ¿Y vos? ¿Con qué te encontraste? Fíjate que en el avión Yo iba Sin saberlo Con Mare En el mismo avión Y con Caroline Las tres íbamos En el mismo vuelo Sin saber Cuando ya estamos Por el aeropuerto La persona que me fue A recoger Veo que tiene a Mare Sentada Y yo ¿No venían vos En el mismo vuelo? Sí Venían vos En el mismo vuelo Sorpresa Y fui compañera De cuarto con Mare Yo creo que lo primero Yo fui una semana antes Creo que vos también Casi al mismo tiempo Como una semana Antes de empezar a grabar Entonces tuvimos Como chance A diferencia de los nuevos Que el mismo día Que aterrizaban Entraban al programa Nosotros tuvimos una semana Entonces me dio chance Para conocerlas a todas Reunirnos un poquito O sea Tener una idea De todas Porque llevamos antes Y lo de la comida Es que yo no soporto La grasa Yo la grasa Y la grasa No somos compatibles La comida Les encanta el aceite de oliva O sea A todos le ponen aceite de oliva Y el pan O sea Toda esta base De tortilla Pan O sea Que uno Un engorda Facilísimo No pero así Así O sea Rápido Y la comida Para mí es bien diferente Con razón Los perros De la calle O un gordo Oime Es una cosa impresionante Yo te dije Ahorita Te puse a comparar Alejandro Se lo dije En mi país Los perros son así Todos tuve Y esto Se le ve la costilla No Esos perros en Turquía Aparte que todos Tienen esta cosa en la oreja Sí Tienen como un radar Ajá Y son gordos O sea Cortos Con carne Cortos Así Pero Pero sí Creo que la comida También fue con lo que Ahora Los retos personales Apartando los retos Del clima Del horario De la comida Hubo Cuando vos llegaste Aquí vamos a hablar De honestidad Cuaca Saca Este ¿Quién te pareció Guapa? El primer día ¿Qué vos dijiste? Uy quieto Yo tenía Mi top 4 Mi top 4 Ok Yo le había comentado A todos Y en realidad Mariela encabezaba Mi top 4 Ok Segunda Iba Caroline Que al principio Me asustaba un tanto Porque como que era muy Carnosa Y todos esos tatuajes Como que me asustan Sentías que dormido Te iba a decir Ni de día Ni vas a amanecer Tal cual Ya lo entendés No Pero me trajo mucho De garland Que ya sonaba muy dulce Entonces como que Me creaba a mí Un preconcepto Sin conocerla De muy ruda Pero cuando hablaba Era bastante dulce Dentro de todo ¿De ahí por qué estás Cerrando el puño? ¿Te estás poniendo celosa? Atájala Y después estaba Amor Era mi tercera Dentro de Top 4 Amor Una vez que cantó Dije Wow Qué fascinante Tiene una voz Impresionante Y tiene mucha onda Amor Y después estaba Jessica Que había hablado En su momento De más tirados Y entonces dije Oh Cosas en común Yo también O sea Jessica nunca estuvo En el top La acaba de agregar Esa es nueva Esa es nueva Dijiste las primeras A tu simple vista Y Jessica llegó De último Pero me encanta Que le agregue Me encanta Para el que tocamos Este tema Porque él nunca me ha aceptado Que le atraiga Yo sé que le atraía Toda la vida Pero él a mí no me lo dijo Ahora ya está En el top 4 Porque era 3 Jessica de Puerto Rico Jessica Pechos Ah Jessica Pechos Ya va de tóxica Fíjate que feo Qué mal acaba de quedar Jessica Pechos Qué mal Acaba de quedar Jessica Pechos Le dio los pechos Ya sabemos quién Ya sabemos quién es la tóxica A quién es el tóxico De la relación Ok Entonces Voy a tu top Me bajo aquí Sabe que me bajo Y tu top El top de Mariela Uy yo nunca lo supe muy bien A ver Ah yo te lo dije Yo te lo dije Vamos Dígalo pues Dígalo pues Ahí está Es hora Gracias El primero Igual Era Alejandro No No te miento Sabes Yo no soy Amor a primera vista Incluso creo que con Alejandro No fue amor a primera vista Me llamó la atención O sea fue el primero Literal que vi Cuando nos pusieron El primer acercamiento Que tuvimos Fue en la pantalla Lo he hecho muchas veces Que estábamos parados Estábamos parados En la casa de las chicas Y pusieron en la pantalla Como un vistazo rápido De todos Y Alejandro era el primero De izquierda De derecha a izquierda Y él andaba a su rosario Y fue algo que me llamó La atención de entrada Yo soy católica Y para mí Dios es importante En la vida No es que Solo porque andes rosario O no lo andes No es que Más porque conozco Otros que andan rosario ¿Me entiendes? Sí, no Pero para mí es un símbolo pues Un recordatorio De que Dios está en tu vida Pero coincide Que Alejandro después me cuenta Que él andaba al rosario Como accesorio No realmente Y no es que él no cree en Dios Pero en ese momento Él andaba como accesorio Entonces me llamó La atención de entrada O sea Alejandro Siempre fue mi primera opción O sea Como un pinche rosario Sí Te cambia la vida Carla Imagínate No, físicamente También me atrajo Y yo le he hecho también Muchas veces Alejandro No es el perfil de hombre Que a mí me atrae Así Me gustan los niños malos Así rudos Con tatuajes O sea Me gusta El típico hombre Aquí tienes un bonipú O sea Es que aquí Es como un hamster ¿Me entiendes? Así tierno Y ahí Todavía anda oliendo Todo lo que pueda atar Y es extraño Porque nunca me había llamado La atención Un hombre físicamente Como Alejandro O sea Así Viendolo físicamente O sea Físicamente ella O como Hombre Es que te dicen Que no es malote Pues Lo ve delicado Es un ser delicado No, no se ve delicado Se ve Es que con verlo Mira, la está arreglando Hace como 20 minutos Verlo Verlo Él es muy No sé No sé cómo se puede ver Una persona noble Él me transmite Mucha noble O sea Lo ve noblemente Mamado Rico Bien noble No, pero él es rico Yo he dicho que no es rico Él es sabroso A mí me encanta Pues sí Yo estoy diciendo Es lo que te diciendo Me encanta su nalga Su pierna Su brazo Todo Te hago la pregunta Que le dice a Gris ¿Para qué rayos Te sirven las nalgas De un hombre? Para tocar las papas Yo a cada Me siento mal Tómala Me siento bien Tómala No le he mordido Pero es cierto Buena idea Me siento mal Tómala Estoy triste Tómala Estoy alegre Tómala Claro Para eso funciona Para ver Me animo al verle a nalga De las piernas Ahora Antes de intentar con él Quisiste intentar con alguien ¿Y por qué no funcionó? Si lo intentaste ¿Yo? ¿Sí? Nunca Mi primera opción fue Alejandro Yo nunca tuve ojos para nadie más ¿Y la tuya? ¿Vos intentaste? No La mía también fue Mariela Desde un principio No ¿Por qué Diosito? Me tocó los mangos No saben qué es viajar con estos Si fueran mango Ustedes fueran pelva ¿Has visto cuando uno chupa el mango De tal forma que vos no queda La semilla blanca? Qué rico Sí Qué sabroso Ha chupado mango Sí En mi país hay mucho Muy bueno Qué sabroso Bueno, entonces Ya se conocieron Amor Decaú Ulala ¿Los intentaron separar? Sí, nos separaron Yo fui eliminada Fui eliminada Hace mes y medio Después de haber empezado el programa Nos acabamos de besar Porque nosotros fuimos Escucha Yo creo que por eso Mucha gente nos recuerda Porque nuestra relación Así como un poco Al tiempo de la vida de hoy De los jóvenes de hoy Que todo es muy rápido Lo conoces A los dos días te besas Que no tiene nada de malo Cada quien Yo soy un poquito más despacio Más lenta en eso En temas del amor Nos acabamos de besar La misma semana Que fui eliminada Y se fue súper celebrado Porque nosotros éramos Desde un inicio Siempre pues Fuimos uno con el otro Y nadie se había besado Bueno, sí Mare se había besado primero Y entonces ya nos besamos nosotros Y fue un motivo de celebración Te morí de la red Y se fue súper divertido Sentimos el cariño De todos los compañeros Y bueno Fui eliminada Y me fui tres semanas A Honduras Regresé Tres semanas regresé A Honduras Que estoy Me olvida Me olvida usted Regresé tres semanas Y estuvimos Tres semanas separados A través de videollamadas Y redes comunicaciones Con la incertidumbre Porque no sabíamos Si yo iba a regresar o no Le dedicaste el teléfono Hector el padre Hace mucho tiempo Que te quiero ver Con la manera De tu cuerpo Tener Ni tu madre Ni el programa Quieras estar conmigo Pues vamos A la forma Con el teléfono No, teníamos la incertidumbre Y no sabíamos Pero este hombre Es algo que yo Admiro mucho Y aprecio mucho de Alejandro Porque terminamos de grabar De grabar súper tarde Dos de la mañana Una de la mañana Y este hombre estaba En la entrada Del edificio Haciéndome una videollamada Yo sé lo que es terminar De grabar Cansado Y él se tomaba su tiempo Y nos hablábamos Porque era la única vía De comunicación Nos escribíamos Cuando se podía Y se nos separaron Pero cuando te viniste ¿Pasó algo? ¿Vos? Sí, sí Fue 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 una cuestión De verdad Dicen que anduviste Dicen que te me pusiste Tóxica Cuando llegaste a Honduras Pasó algo allá Pasó algo acá ¿Qué pasó Alejandro? Ay No, en realidad Cuando ella había ido A Honduras Ajá Empezó un periodo De mucha incertidumbre Ya la teníamos Pero La incertidumbre Se acrecentó ¿Por qué? Porque no sabíamos Si ella iba a regresar Si es que no No sabía Entonces él no quería Pener el tiempo Ah, ok O sea El bandido Bueno, ya me fue Mi chiquita A buscar La siguiente chiquita Y ahí Sopa de caracol Bueno Entonces Ahora ¿Es real o no es real Eso que decidiste? Es como Bueno, hay que durar aquí Hay que sobrevivir De alguna forma Y me tengo que Es que claro Pero en realidad Digamos Para sobrevivir Y que su vuelta Tenga sentido Yo tenía Que abrirme O sea Que tenía que hacer Un sacrificio Ajá Qué difícil Un sacrificio Qué difícil O sea Las mujeres no entienden De los sacrificios Solo voy a decir Ay, sí, sí Explícale por favor No se sacrifica Me imagino Qué tedioso Mi amor Qué mal A veces uno no sabe Es como Sentís que te exprime Pero no Pero contame De ese sacrificio Todo sea por Mariela Todo sea por Mariela No En realidad Apareció una chica nueva En ese entonces ¿Está buena? Eh, bonita Agradable ¿Por eso? Bonita y agradable Sí Tiene lo suyo Ok Y nada Resulta que Manifestó un interés En mí ¿Y vos? Ella A mí ¿Y vos? Y nada Yo decía Oh, es una chica agradable Me cae bien Una de esas dinámicas que hicimos Se dio un beso de labios Se dio O sea, él no provocó nada ¿Lo provocaste o no lo provocaste? No, no Le preguntaron Mis compañeros Escucha, le preguntaron ¿Quieres beso? Sí Claro Entonces Oye, espérate, espérate ¿Viste Peter Pan? ¿Qué es un beso? ¿Viste que un beso se le da ¿A quién lo necesita? Ahí está No, debemos tener que Alejandro, por favor Alejandro Después ya terminamos Ya no es necesario que respondas Por favor, Alejandro Gracias Ay, 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 ay Hombre Ok Entonces Sí Eh Sacrificio Entiéndolo el sacrificio Todos aquí lo entendemos Este Entendemos De que a veces O sea Uno anda seco los labios Y viene alguien Está bien O sea Y eso me dio Dos semanas huracanadas ¿En serio? ¿De hate? ¿Te tiraron hate en redes? No, no solo de hate Acá estaba el verano del huracán Acá Acá Ay, que quería que le aplaudiera Papá No, de derecha Ay Es que O sea ¿Cómo vas a tener? O sea ¿Podés estar vos 24 horas sin comer? No Claro Es que esa es la diferencia Del hombre y la mujer El hombre piensa con las patas Hay formas de Claro que sí Pensamos con la cabeza Yo no puedo decir Que hubiese hecho Porque no estuviese en ese lugar Pero yo hubiese Actuado diferente Porque hay formas de Y a él no le importó Y lastimó mi sentimiento Al día de hoy Pero, ¿verdad? Los hombres así son Piensan con las patas No, pero es que Son muy fáciles y frescos ¿Verdad? Pero Bueno Pogámoslo así Es que nos reivindicamos Sí Lo bonito es que Que no hay que reivindicar Hay que evitarlo ¿Verdad? Es que Mira, es que Dice la palabra de Dios Que de los errores uno se aprende Ahí está Es la cagada Que no aprendieron No igual Pero una entre otra No O sea, que ya la azurraste varias veces No, hombre ¿Qué crees? No, para nada Yo Ahora ¿Le has agarrado una a ella? Jamás No, no, no Ven Es que las mujeres la saben hacer No, papá Es que Ahí está, señores Yo no sé con qué tipo de mujeres Usted se junta Pero habemos mujeres Con moral y principios Cuando estamos en una relación ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no es que Sabemos hacerla Yo, si quiero estar con alguien Voy a estar en Pensamiento, cuerpo Y habla con esa persona Si quisiera estar con alguien más No estaría con él Estaría con otra persona O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo? Sacrificio Estar dándole explicaciones a alguien Y estoy con otro No, qué hueva Qué hueva Te juro que A lo que acabas de escribir A lo que acabas de decir Le voy a poner una pista de rap Te lo juro Ajá Sí Fíjese, Jazú Que ese conflicto Nos ayudó a los dos A conocer Mira No, hay Alejandro ¿Sabes qué hablás, Alejandro? Alejandro, pero vaya Al barro Pensó Era futuro Sí, es que vos sos visionario Es que yo también te comprendo Son de la misma No, mira Mira, te voy a decir, Alejandro A veces Yo sé Entiendo que el sacrificarse La gente no lo entiende No es para cualquiera Ajá Ok, sí Vos tenés que entender Que el amor Se trata de sacrificio Entonces Uno para Uno para probarse A uno mismo Tiene que hacer cosas Que a veces Parecen malas Pero realmente Son buenas Entonces No te culpo, Alejandro Gracias Gracias Ay, perdón Se lo escuché Bla, bla, bla Ay, perdón Perdón Estaba distraída con el cielo Hermoso cielo Te enojaste Te enojaste Cuando viste Me enojé Lloré Lloraste Claro No te enojeras Yo estaba en San Pedro No te enojeras Yo estaba Para mí Eso fue Una falta de respeto Sí, es que fue Fuerte Cuando vos Pidiendo que alguien Regrese Y de repente Yo entiendo Hay cosas que yo Cosas Lo que él dice Que hay que abrirse Y es cierto Hasta cierta forma Pero la forma en que lo hizo Creo que no fue la correcta Fue la más fácil Estaba encabronada Estaba encachimbada Pero hasta ahí Cuando estaba encachimbada Dijiste Bueno De allá hasta acá Los golpes no llegan Compa Cuando usted se dio cuenta Que Misuli iba Pero mamada Con un machete filado Doble filo Dije Uy Acá bueno Yo dije Ok Acá creo Mamá Te dejo el boxer Nuevo que compré De costurado Ese te lo dejo De recuerdo Viejo Yo creí Que iba a ser algo Que íbamos a solucionar Rápido Pero no Y tuvo sus dos semanas El primer día Que yo llegué a Zoom El primer día ¿Qué pasó el primer día? ¿Lo besaste? ¿Lo agarraste? ¿Lo agarraste las naicas? Nos sentábamos No Nos sentábamos Que decía Ay que bueno El primer día Y el hijo de Zoom La madre Es que quiero decir Ya me había contado eso Si tengo que recalcar No pues ¿Y cómo no lo va a contar Si salió? Sí, sí Pero lo puedo haber hecho después Lo puedo haber hecho después Lo mismo pienso Pero el mismo día El que pasó Me lo contó Una noche Entonces el remordimiento Es que este man dijo Este man dijo Si viene Por si viene Pido perdón Entonces el primer día Que yo llegué Pun Toca el tema Y yo ¿Por qué estamos hablando De este tema? Ahorita que regreso El primer día El primer día Arruinó el regreso Que barbaridad Con flores Con donas Con No Y el hombre De entrada Pero El que tenía que quemar Ya El cartucho Tenías que dejarlo atrás rápido Para dejarlo atrás Todo sea por nuestro bien Este man decidió morir Como Es que mira Cuando uno ya está muerto Por lo menos Tiene que elegir Cómo ser enterrado Entonces El compañero Estaba muerto Entonces Él hizo la forma Más decente De estar enterrado Quería asegurarse Quería asegurarse Por lo menos Que iba a dormir en paz Toda la eternidad Con algo de dignidad Ahora ¿Pensaste en dejarlo? ¿O ibas a vengarte? ¿Pensaste como Ah Camarrate el bóxer Ahora vas a ver Qué pedo conmigo Baja No No soy una persona vengativa Si sentí Es que fíjate Que sentí traición Son una palabra muy fuerte Pero en ese momento Yo lloré Me acuerdo ese día Sentí mucha Una traición de su parte Porque alguien que me Que dicen En ese momento No éramos pareja Para mí Se había responsabilidad afectiva Me doy cuenta Después que él no La responsabilidad afectiva Para él no existe Para mí Del momento que yo empiezo A hablar con alguien Para mí Yo no puedo hablar Con nadie más O sea Yo soy solo con esa persona Así soy yo No sé Y ese Yo creo que ese es Muchas veces Mi error Que yo pienso Que la gente va a actuar Como yo soy Y no es así Sientí traición Lloré Me dolió mucho De verdad A pesar que Veníamos empezando No iba con la idea De vengarme Claramente Tenía un sentimiento Hacia él Y yo regresé Por él Las dos semanas Posteriores Fueron fatales Hasta que yo me pregunté Yo lloraba Yo decía ¿Por qué regresé? O sea Regresé para eso Porque él rezaba con lo mismo Decía No Ella es muy simpática Muy bonita Decía cosas que no eran necesarias Al día de hoy Que me parecen innecesarias Y la sigue diciendo Pero es que no le puedes quitar Los logos A la gente O sea Me refiero A todo en sí Lo que fue la situación No solo que sea Bonita Muy su pedo Que le parezca bonito No Me refiero a toda la situación Lo que estoy diciendo De toda la situación Porque hay errores Que yo digo Que existen crecer Y fue parte de Pero esto se puede haber evitado Totalmente O sea Es una cosa innecesaria De principio a fin Te pregunto Alejandro ¿Creciste? Sí ¿Ves? Creció Yo crecí Ajá Hay forma de crecer Hay forma de crecer El punto es que no No iba con Con esa intención O sea Había un sentimiento Por el menos de mi parte Había un sentimiento Pero hubo perdón Hubo humor Y aquí está el brother Comiendo baleadas Y todo lo que se le cruce Y jaiva Y jaiva Y jaiva Mira compadre Usted estuvo en la recta Del Bien Si usted cree que ¿Ha visto la novela mexicana? Donde las mujeres Son bien posesivas Ajá Bueno Por eso no es la novela hondureña Porque las hondureñas son peores Entonces Usted compadre Respire Que es lo único Que le quede Ya le digo Ya le digo Ahora vamos A una A una pregunta clave ¿Qué es lo que pasó Cuando llegaste Pero de tu punto de vista? O sea ¿Cómo la contentaste? ¿Qué le regalaste A alguna dona? Le dijiste Te cuento un chiste De Endejo Este Te comiste Te comiste algo por la mitad Y se estresó Este No sé Porque tiene una Rara forma de comer Todo lo que le des Y no sé Porque siempre No yo me acabo de dar cuenta Ah Todo lo que le des Y es largo Se lo come por la mitad No sé Qué pedo Entonces Sí sabía que comía Primero Cuando son dos cosas Dos condimentos diferentes Coge primero uno Se acaba Luego come el otro No toma agua Ni refriendo Cuando está comiendo Esas cosas las sabía Pero eso de a la mitad Qué pecado Yo no lo hubiera traído Aquí viene La pregunta clave A ver Bueno Pasamos por un pequeño Una pequeña porción De De Rompopo Del rompopo que hace mi mamá Por cierto Rompopo Gasolina Lo mejor que puede comprar Lo tomo y lo recomiendo Bueno entonces La pregunta clave ¿Cuál? ¿Cómo hiciste Para reconciliarte Con esta mujer? ¿Te la crees? Che Después de dos Habla Habla más alto Después de dos Duras semanas De Idas y vueltas Eventos Se la ganó Rebotes Problemas Rechazos Duros Yo ya estaba así Golpeado De todos lados Resistiré más Magia Uno de mis Intentos Ajá Entonces había dicho En el programa Le hice una magia A uno de los chicos Y Agarré y le dije Esta es tu carta Y me dijo No Entonces yo agarré Y la di la vuelta Y le dije Hey ¿Segura que esa no es tu carta? Y me dijo Sí, estoy seguro ¿Estás hablando? El día que te reconquisto O no te acuerdas En crata Sí Y lo que sí Que en ese momento Todos decían Que esa no era la carta Y yo dije Hey, si es la carta Mariela me va a dar un beso Y vos aceptaste Ah Sí Es que Es complicado Porque nos tocaba convivir Teníamos que hablar Yo no quería hablar con él Un brindis Aparentemente Un brindis Es por los hombres Que nos sacrificamos Bien No es que no va a brindar No es que no va a brindar No es que no va a brindar Ok Siga Seguir Y bueno Es lo que sí Dimos la vuelta en la carta Que todos juraban Que no era la carta Ni yo Jamás Él me dice Si la carta que está acá Es esa Me da un beso Y yo me empecé a reír O sea Yo ya estaba como Y vos crees Ay mijo No seas tan inteligente Sí ¿Por qué? Te subestimó No, total No, total Porque él había hecho Otros trucos de magia Nada Es que Eso iba preparando el terreno Para que ya Y entonces Todo el mundo riendo Entonces él me dice Yo estaba como Empezando a hablar con él Ya como aflojarme un poquito Y yo lo quedo viendo Y yo Nada Yo le dije Sí Porque yo sabía que no Jamás Sabías que era malísimo Sí No, pero todo Es parte de la estrategia Esa cara de tonto Es parte de la estrategia Entonces Solo que nunca me la saqué Pero así Es la cara de tonto No, mentira Es la cara Pero no soy Lo que sí que dimos la vuelta Era la carta Entonces me tuvo que dar ese beso Y ahí hubo Hubo como Un acercamiento otra vez Y charlamos Después tuvimos otra vez Tropezones Más adelante Pero lo resolvíamos siempre Con comunicación Creo que fuimos un ejemplo De comunicación En ese programa Incluso hasta hoy en día Qué bueno La verdad La arregló Sí No lo esperabas Y esa fue la sorpresa Que no esperabas Que este Hiciera algo de ver Y era como se ríe Lo lindo Para mí Una de las características De mi pareja Tiene que ser un hombre divertido Ajá Con iniciativa Ajá Ceder No O sea Sí Porque él No es lo mismo Cuando a mí me contaron Lo que pasó Ya estando ahí Y yo miraba Pues el interés de él Y el querer arreglar las cosas Y Alejandro Como lo he dicho muchas veces Es un en un millón Tiene mucha cara Una chiquita No va a arruinar Todo lo demás Y siento que Se posó ¿Y cómo te llevaste Con la chavita? ¿Cómo se llama? La que besaste ¿No besaste? Jessica Jessica ¿No gustó? ¿Cómo fue tu relación Con Jessica? El primer día Que ella también Me lo dijo Mira yo no quiero dar vueltas Ay había Que ya esta man Viene de Honduras Viene a chusear Ella Es que en realidad Ella no tiene nada de culpa Alejandro fue quien la dejó entrar O sea Ella no sabía de mi existencia Ella no sabía nada Ahí quien Mi responsabilidad afectiva Con Alejandro No es con ella Ella es súper simpática Yo al final Me llevé súper bien con ella Bueno de un inicio Es que yo no tenía problema con ella Y vos como las mirabas Cuando mi voz miraba Que estaban hablando Y vos quedabas viendo Como la cara de Las socias Oiga Se están juntando Para venirme encima Se están juntando Para venirme encima Y yo me cachimbaba Que él creía Que porque yo hablaba con ella Él podía venir Como que nada Y yo papá no O sea Yo le decía Sáquese Esto y esto Hay una frase Para alejar a la Cuando uno quiere Que alguien se te acerque Aquí de Honduras Ey Pote pendejo ese Yo decía Oh bueno Ellas son amigas Porque yo también puedo Y vos que Vamos allá Hagamos un grupo De whatsapp Ajá Sí Agregámonos a Facebook Los hombres Los hombres Son como Una cosa Conveniente O sea Yo le dije No quiero Nada cerca A este tema De esta relación No quiero Por favor Yo le pedí Únicamente una cosa Y yo claro No me iba a llevar mal Con ella Porque aparte Ella no tenía culpa De nada Y aparte Ella fue la que se alejó De Alejandro Y no Alejandro O sea que aquí la frase De Alejandro Para Alejandro Sería Alejandro ¿Cómo es? La mujer llega Hasta donde Alejandro cede Oh No Es que Tengo que decir algo Bien honestamente No Yo pensé que iba a decir algo serio Es que Mira Te voy a decir algo El brother Solo Depresivo Triste Bueno no te pones a pesar La tristeza Que el man estaba Yo he estado sola Depresivo Y triste Y mi mamá Mi opción ha sido Y yo entiendo que es un realitis Y que había que actuar De cierta forma Porque no es la vida real Pero no es eso Lo que en realidad Me molestó Sino la forma de abordarlo Pudo haber sido De una forma diferente Si jugar Si estar dentro del juego Porque era parte de Para poder mantenerse Pero no la forma en que lo hizo O sea Él fue muy fácil Y fresco La primera vez Que ella llegó Y lo intentó Cayó A la primera No una, dos, tres A la primera Puta no No hay formas A esta parte Le voy a poner una pista De reto Yo hablo muy rápido Cuando me encachimbo Es como Booster Raves Chicos no me encachimbo Más Y este tema A mi me encachimbo O sea Increíble Cuatro meses después Y me encachimbo Todavía Ya superando el tema El bro la cagó Porque se sacrificó Pero no entiendes Porque uno critica El futbolista Pero uno no sabe Cómo le cuelan La potra Tiene todo Tiene todo señor O sea A la gente le gusta Criticar al futbolista Pero no sabe Warfootball Obvio Encima te cuento Esas semanas Cuando ella había llegado Contarle algo Que ella no sepa De esa historia Ella llegó Y me miraba así Y yo decía Uy ok Quiere su espacio Entonces yo le daba El espacio Pero ella Como que sentía Que yo No celebraba su vuelta De la manera En que ella se esperaba Que yo la reciba Como que Te extrañé mucho Pero me miraba así Es que casualmente Casualmente Ya te posteaba ¿Sabes qué le vamos a postear aquí? ¿Qué? A saltar Mira el contexto Ya te atracan Mira el contexto Yo vengo De haber sido expulsada De haber sido eliminada Lo extrañaba Me doy cuenta Que se trinca Con una chava Vengo Y está distante ¿Qué puedo pensar yo? Porque yo En vez de estar contento Por mi regreso Entonces el hombre Pero es que cualquiera Si yo sé Que enigen En ese avión Que ya Boom Ahí Porque enigen Cachimbada ¿Vos crees que Él no sabe Que yo venía Cachimbada Solo ustedes El nivel De encachimbamiento Se siente Es como el ki Yo hablé con él Por teléfono Hablé con él Por teléfono Y quedó bien La cosa Yo le expresé Y dije Claro que no fue Una situación Que me agradó Porque no fue La forma En la que yo hubiese Abordado Pero nunca quedamos mal O sea Yo le dije Yo le expresé Que yo Fue incómodo Para mí Darme cuenta de eso Y que no me gustó Para nada Y que no iba a permitir Que volviera a pasar Algo así O sea Yo se lo expresé Yo nunca Nunca dejamos de hablar O sea Nunca dejamos de hablar Perfectamente Estabas en modo Ley de hielo O sea Con el tema De volver Y venir Mi amor Y ya Iba y se acostaba Al sofá Y yo trataba Intentaba Intentaba Pero no Yo casi Que bueno Ahora Ya está en Honduras Pasémonos al paso Que en Cachimbaro Ya todo el mundo Sabe que es reconciliar Este ¿Ahí nos reconciliamos? ¿Allá? ¿Allá? Ya, sí Entonces Perdón Esto es de otro lado Aquí no se ahorca Entonces Cae la dejan sin dientes Bueno, mire Ahora ¿Qué va a pasar? Ya Vos viniste a Honduras Este Aquí Realmente Vos podés conseguir Trabajo aquí Donde Puedes ser policía Buena Buena Puede ser Pueden contar chistes Ajá Ajá Te pueden pagar Para que no contes chistes Por ejemplo Ese es un gran Aquí ¿De qué podrías estar? Aquí podés ser modelo Mira Gus Es más Lo sacaron De un pueblo De Argentina Y aquí Es guapo Del más allá Es un montuno Y aquí es guapo Es estrella y todo Ajá Y vos pues haces lo mismo Puedo ver Pero dice Gus Él no es montuno Él sí guapo Oh No Son de la metrópolis O son de algún pueblo No, yo vivo en Asunción En la capital En la capital Sí Y tu pueblo Perdón ¿Tu mamá es de algún pueblo O es de Asunción? No Siempre en la capital Si es que este es fresa Este es fresa Entonces Ok Muy bien ¿Cuál es el plan de vida? ¿En qué momento De la historia Se preñan? No, broma No, sí Según las redes sociales Ya está Ya Ya está Oye, ya le vas a tejir Los cuatazos Según el público Ya Renzo Ya Renzo Están crecidos Renzo se llama Uy, Dios mío Le vas a poner Renzo 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 Queda bien Hasta lindo Pero viene con Pokédex O qué pedo Porque el nombre Más ran Renzo Yo te elijo Y pa Cagada Renzo Josefino Y Martina Esperemos que sean Que sean dos Porque va En un solo tira Bueno, realmente Esto no parece entrevista El concepto de entrevista Se perdió hace mucho rato Este Debo decirles que Muy grato Tenerlos acá Brother, me caíste bien Bien Debo decir de que Me gusta que seas como Bien pendejo Se te sale bien natural Entonces Eso Hace caer bien Entiendo por qué Mariela O es que Mariela Te enamorarías de mí también Sí Yo me enamorarías de mí Yo te perdono cuatro Él es un ser humano muy noble Ahora estamos acostumbrados a hombres con malicia Con mal corazón Tipo vos Yo no tengo mal corazón Pedime presto prestado Ve Proba Pedime presto prestado Probadme Probadme Pedime presto prestado No estoy entendiendo Papá No estoy entendiendo Es que no lo usan pedrano Es la cuestión Este Tonto Entonces ¿Qué va a pasar? No me has respondido ¿Vos te irías a vivir a Paraguay? ¿Sopa? Sí ¿Te irías a vivir a Paraguay? Sí, claro Claro Yo creo que Apenas es el inicio De empezar a A armar nuestro Nuestro plan de vida Él Apenas acabamos de salir de reality O sea Hace seis días Llegamos de haber salido De haber salido de Turquía Ya ha comido más masa Que un perico Yo no El plan siempre estuvo En que él viniera aquí Conociera mi vida Mi forma de vivir O sea Mi estilo de vida Todo O sea Lo que me gusta Lo que soy Esto es lo que soy O sea Conocer a mi familia Mis amigos Y quiero hacer lo mismo Quiero poder ir a Paraguay Poder conocer su familia También en el terreno laboral Es importante Creo que para ambos Es muy importante Tenemos que saber Que vamos a vivir Entre aquí Allá Porque Porque esa es una buena idea Bueno aquí tenés Vos si tenés Yo si tengo Aquí tengo Cómo movilizarme Cómo moverme Siempre me sale un trabajo O otro Y con esto Espero que me salgan Más oportunidades Y yo no sé allá A mí me encantan Los medios de comunicación Es lo que he trabajado Toda mi vida No sé en qué otra cosa Podría trabajar en Paraguay No tengo No estoy No conoces otra vida Fuera de los medios Exacto Pero tampoco me molestaría Hacer otro tipo de actividad Si me toca ir a Paraguay A experimentar Claro que no O sea No Yo estoy abierta A cualquier posibilidad Y usted compajería ¿Se vendría a vivir acá? Yo mismo Yo creo que sí Vaya para acá Que yo no muerdo Epa No que sí Yo creo que sí Realmente Mi rubro laboral Era totalmente otro Como te había dicho En Paraguay En Paraguay Tengo la posibilidad De volver al mismo rubro Pero también La voz te seco Es bastante incierto Lo que vaya a suceder Entonces Ni siquiera sé Cómo está Mi situación laboral En Paraguay Ni sabes Tienes plata Y algo Que sea lo que Dios quiera Ahora voy a regresar A inicios de enero A mediados de enero Más o menos Regreso Y veo Qué onda Qué pasó ahí Y qué se viene Mi futuro Y veo Cómo puedo encajar A Mariela En ese futuro O cómo puedo encajar Yo en el futuro De Mariela Qué bueno Pero tendrían que ver Dónde les sea Más factible Ahora De todas las relaciones Que se dieron En el reality Siendo honestos ¿Creen que esta sea La más real de todas O hay otra Que ustedes pueden decir Bueno esto también Es tan igual que nosotros Yo no puedo hablar En los zapatos de nadie Porque yo soy solo En mis zapatos Lo que yo puedo percibir Es que Por ejemplo Andrés y Mare Me parecieron Una relación real También Puedo hablar sobre eso Porque es la relación Más cercana que tenía Porque yo era compañera De Cuarto de Mare Y Alejandro de Andrés Es como la relación Más cercana Por lo demás No te podría decir No es que sea falsa O no Simplemente que no Me gusta hablar de algo Que no tengo la certeza Y dar opiniones así No, no Pero sí siento que Andrés Y Mare Eran una relación real Qué bueno Bueno entonces O sea realmente Si hubo O existió Ese poder del amor Ahí Así tal cual No solo en ustedes Sino que también En otras relaciones Ahora ¿Vos tuviste algún roce Con alguien ahí? En su momento Tuve un roce Con Alguien de afuera Del reality La primera vez Y durante el reality Fue con Shirley En una discusión normal En una discusión normal De convivencia Que es normal Como las discusiones Que vos podés tener Con tu familia Y eso Sucedido eso Entonces tuvimos ahí Como que un Ida y vuelta De argumentos Y salió todo bien Qué bueno Con calma Bien Todo bien O sea realmente Ustedes dos son los que Los vi más propios En todo el reality Se vieron como más honestos Más sensibles Uno con el otro Realmente me gustó Esa parte De que se vieron Más humanos No tan actuados En totalidad No obligados A hacer esto No tenían un Personaje Sino que eran ustedes Yo creo que Eso fue lo que hizo Que muchos de sus fanáticos Realmente se volcaran A quererlos demasiado Porque me estaban diciendo Que en Panamá Vos tenés un tic Que te dicen foto Y te activás Es verdad Que te dormiste De un aeropuerto Y que te decían foto Y vos caí con Con carenalga Pero ahí va la foto Yo le escuchaba Una foto Que muchas fotos Nos pidieron en Panamá Sí, en Panamá Muchísimas fotos Muchísima gente Nos reconoció Y el Jadre María De la Gris Muy, muy queridos Por la gente de Panamá Bueno, incluso Todos eran de Panamá Pero sí Recibimos mucho cariño De la gente en Panamá Qué bueno Ahora te gusta ¿Por qué crees Que no recibís ese cariño A niveles de masas Como acá Vos crees que El hondureño Esa cultura De no querer ser fan Afecta En esa parte Toda la vida Yo he trabajado Como te digo En los medios Hace mucho tiempo Y siempre Yo notaba Cuando iba a algún lugar Y te quedaban viendo Era el típico Y nadie se me acercaba Nunca nadie se me acercaba Y de repente Yo salía a mi casa En un restaurante Por decirte Yo llegaba a mi casa Ay, ¿verdad que usted Estaba en tal lugar? Yo estaba ahí Sí Pero ya porque Te escriben Ya sí Entonces ya cuando Tienen la pantalla Que te protege Entonces ya escriben Pero si el hondureño Es así O sea, no es justo Siento que De alguna forma Yo Yo sí soy Es que me atrevería A pedir una foto Si veo a alguien Y yo sí Pero la cultura Del hondureño Así es O sea, no es que No sé Se escucha feo decirte Que es que no le gusta Apoyar al hondureño Pero en cierta forma Sí Creo que es parte De que no apoyamos Lo nuestro Creo que está cambiando Un poco En estos últimos tiempos Pero sí Es parte por eso Qué bueno Bueno, ahí está Buena forma de pensar La verdad Y buen análisis Este Ya terminamos esto Ya llegamos acá Canal 11 Este, ya para culminar Me gustaría Si querían dedicar algo Unas palabras A sus amigos A los fanáticos Porque este video Seguramente esta entrevista O esta plática La van a ver muchos De sus seguidores De mi parte Agradecerles nuevamente Por todo el cariño Me siento sumamente Afortunada Recibo con humildad Todo ese cariño Todo el apoyo De la gente Desde el primer momento Hacia Alejandro Y hacia mí Porque creo que No soy yo En el reality El poder del amor No fui Mariela Sino que era Mariela Alejandro Marial en realidad No pude llegar a esta casa En Alejandro Y agradezco nada El tiempo La dedicación El cariño De tanta gente Familia Que estuvieron siempre pendientes Y que lloraron conmigo Se rieron conmigo Se enojaron con Alejandro Se desenojaron con Alejandro De verdad Muchísimas gracias Por todo el cariño Y prometo A través de mis historias Porque creo que No me siento comprometida De tener que mostrarles algo Pero me nace Poder mostrarles Lo que yo pueda vivir Por lo que Lo que se está viniendo Con Alejandro Así que gracias Por todo el cariño Así tal cual Yo quiero decirles Gente Estoy en Honduras Ni yo lo puedo creer todavía Fíjense Probó la sopa Probó la sopa de caracol Probé la sopa de caracol Me gusta el caracol Jamás creí decir esto Le gusta el plátano Chupó jaiba Chupó jaiba Y le gusta el plátano Y probó chocobananos Chocobananos Esta es la orden De los chocobananos Ni yo ya me acuerdo Que fue lo que probé Pero bien Acá estoy estoy asimilando Y estoy viviendo Día a día Y bueno Nos quedan acá No importa Mi amor No hay que decir Unos días en Honduras Todavía A aprovecharlos todos Y después quedan días En Paraguay Donde se va a trabajar En seguir construyendo Así que esto Sigue y continúa Para largo rato Prepárense A huevo Nosotros ya llegamos acá Cuídense A la próxima Gracias por ver esta entrevista Esta plática Realmente para mí Es un placer Tenerlos acá Hacer amistad con ustedes No hay quien le digo papá No Esto lo estoy diciendo cortés Entonces La verdad de las cosas Sí Entonces la verdad de las cosas Me la creo toda No le voy a servir Otro La verdad de las cosas Es que Le hemos pasado Super bienvenimos De Valle de Ángeles Este brother Solo le faltó Probar sopa de Winnie Con pajilla Este Ya despedite Por el amor a Cristo Ya ya Lo quiero mucho Los hondureños sabrán De lo que está hablando ¿Quién no sabe? Ay que fíjate